Ya han pasado poco más de dos meses desde que Metroid Dread hizo su debut en la Nintendo Switch y no está de más cuestionarse si ha valido la pena la espera de este nuevo título que ya tenía a los fanáticos de la franquicia aguardando desde hace 19 años. Metroid Dread fue un juego que hizo mucho ruido antes y después de su lanzamiento. Los rumores sobre este ya se escuchaban desde hace 15 años y ahora que salió dejó una estela de críticas variadas por aquellos que no sabían distinguir si iba dirigido a un público nuevo o a los seguidores de toda la vida, cuestionándose si realmente valía la pena comprarlo por detalles como su dificultad, tiempo de juego o contenido en general. Pero hoy analizaremos este juego a profundidad, donde hablaremos sobre sus pros y contras para descubrir si este segundo juego de Mercury Steam en compañía de Nintendo realmente significaría un avance para la franquicia o realmente es uno del montón. Para ponernos en contexto, primero respondamos a la pregunta ¿Qué es Metroid Dread? Metroid Dread es un juego que busca revivir la clásica experiencia de Metroid en 2D enfocado en géneros de plataforma, acción y toques de aventura por su exploración. Este proyecto ya se contemplaba desde hace 15 años, pero no salió a la luz en aquella época debido a limitaciones tecnológicas que chocaban con la visión de Sakamoto. Su intención es que fuera propiamente una secuela de Metroid Fusion, rescatando la mecánica de ser perseguido por un enemigo como lo hacía SAX. Bajo esta primicia, pasaron años hasta que consiguieron a una empresa desarrolladora que les ayudaría a pulir esta idea. Fue ahí donde apareció Mercury Steam, quienes unieron sus fuerzas para trabajar en su primer proyecto que sería el remake de Metroid 2 para el 3DS. Desde ese momento, vimos el buen trabajo que hicieron rescatando una historia muy antigua con nuevas mecánicas, aspecto visual y muchas cosas más. Pero desgraciadamente sus ventas no fueron igual de buenas como para levantar la popularidad de la franquicia. A pesar de todo, Nintendo los consideró para su próximo proyecto Metroid Dread. Los rumores de este juego sonaban desde años atrás, pero este era más ambicioso al saber que llegaría a la exitosa consola Nintendo Switch. Cuando fue anunciado en el E3, pudo notarse ese drástico cambio visual y de jugabilidad comparado a los títulos anteriores. La gente lo esperó con mucha impaciencia los siguientes meses, y cuando se estrenó, causó un boom al ser bien recibido por los medios y público en general. ¿Pero es realmente tan bueno? Para responder esta pregunta debemos verlo desde dos perspectivas, tanto para el jugador casual como para los veteranos. En el primer caso, desde el tráiler, Sakamoto explicó que no sería fundamental haber jugado los títulos anteriores, ya que tendríamos una breve recapitulación sobre los eventos que nos llevaron a esta historia, algo que de entrada abre las puertas a los nuevos jugadores para adentrarse a la franquicia sin saber mucho de ella. Sin embargo, aquí hay un detalle muy importante por mencionar, y es que aunque en un inicio parecía complacer tanto a los nuevos jugadores como a los veteranos, realmente la experiencia de Dread está más arraigado a lo tradicional. ¿Pero a qué nos referimos con tradicional? Desde sus primeras entregas, Metroid siempre ha sido una experiencia muy desafiante, donde los enemigos, puzzles y plataformas se plantean como algo muy complejo desde el inicio, si no tuviste experiencia con otros juegos de plataforma o exploración. Este punto es muy importante de mencionar, ya que parte de que alguien disfrute Metroid es si esa persona ya tuvo un primer encuentro con otros juegos de plataforma, dígase ejemplos sencillos como Mario Bros o Mega Man. De otra forma, podríamos decir que si eres alguien nuevo en este género y decides probar Metroid Dread, podrás sentirse como una experiencia muy agridulce por ofrecer mecánicas enfocadas a tener buenos tiempos de reacción y cruzar complicadas plataformas, pudiendo no ser una buena opción considerando que habrá momentos más complicados para desafiar a aquellos más experimentados. Sin embargo, con esto no queremos decir que no debas jugarlo. Hay personas que se atrevieron a jugar títulos como Dark Souls por primera vez a pesar de su famosa dificultad, donde aunque muchos quisieron tirar la toalla en varias ocasiones, al final sintieron satisfacción al terminar el juego rescatando sus experiencias más significativas, como los combates, la música, historia y muchos detalles más. Con Metroid Dread es lo mismo. Al inicio podrás ser una experiencia complicada, pero con el tiempo aprenderás sus mecánicas y verás que tiene muy bien pulidos todos sus detalles para considerarlo como un juego de buena calidad. Ahora, ¿qué son esos detalles de los que tanto presume? Uno que ha causado gran impacto a primera vista fue justamente el apartado visual, ya que aunque se criticó en su momento por decir que quizá no explotaba el máximo potencial de la Nintendo Switch, en teoría sí hay una mejora gráfica comparado con los títulos pasados de la saga principal, ya que este sería el primer Metroid 2D que llegue a una consola de sobremesa. Y aunque quizá no sea algo tan revolucionario, lo cierto es que Mercury Steam sí que sabe trabajar con esta clase de detalles visuales con los personajes y principalmente con panoramas llenos de vida y movimiento. Este es quizá una de las mayores fortalezas de esta empresa española. Por otro lado, aunque su música es digna de reconocerse, también fue foco de atención por los pocos temas que salen a relucir en este juego, comparado a entregas pasadas. Donde ya saben, mucha gente identifica temas legendarios del primer juego, de Super Metroid y hasta los de Prime. Pero en este caso no fueron lo suficientemente llamativos como para presumirlos a gran escala. No creemos que sean malos, pero solo cumplen con su tarea al ser temas atmosféricos y se combinan acorde al contexto. Otro detalle a rescatar fue propiamente su jugabilidad, ya que aunque algunas de estas mecánicas toman inspiración de su pasado trabajo en el 3DS, la verdad es que aquí se ha llevado a otro nivel. Quizá algunos piensen que hacer una crítica sobre el movimiento de un personaje sea muy irrelevante, pero en juegos de plataforma y acción es muy importante, ya que al igual que los juegos de ritmo, se debe tener una buena coordinación con el tiempo de reacción, ya sea cruzando plataformas o para usar movimientos con timing perfectos. Dread lo hace muy bien, un movimiento fluido y combate muy dinámico que hacen que la experiencia no resulte tan monótona por sus constantes obstáculos y variados enemigos. Ahora, ya hemos hablado en grandes rasgos de lo que ofrece Metroid Dread para los que van iniciando. ¿Pero y los veteranos? Posiblemente uno de los más grandes aciertos fue cuando decidieron traer habilidades que permitían hacer Sequence Breaking, un detalle fundamental para aquellos experimentados que disfrutan de mejorar sus tiempos con nuevas formas de exploración. Sin embargo, también falló en otras cosas al no ofrecer algo nuevo en términos de contenido para aquellos que están acostumbrados al concepto clásico de Metroid como producto, el cual se ha reservado por muchos años ofrecer una experiencia adicional con otros modos de juego aparte del difícil u otra clase de incentivos aparte de la galería de arte. Este punto ha sido muy debatido por largo tiempo, ya que aunque ellos fueron los pioneros con estas prácticas y no tienen la obligación de cumplir con eso, se siente muy desequilibrado al ver cómo el mercado indie ofrece más horas de juego agregando nuevos personajes, niveles o DLCs, mientras que Metroid sigue con la misma estructura limitada como la que vemos en el Game Boy Advance. Visto de esa forma, lo más destacable para los veteranos es propiamente los Sequence Break, donde a consideración de cada uno, ofrece una rejugabilidad solo basado en mejorar nuestros tiempos. Fuera de eso, todo permanece igual. Sí, Metroid Dread tiene sus luces y sombras dependiendo de qué clase de jugador seas, pero en general sigue siendo un juego disfrutable el cual ofrece una experiencia muy similar a sus pasados títulos. Es quizá en ese sentido una hoja de doble filo para aquellos que buscaban algo nuevo pero también clásico. Si lo vemos de esa forma, es un juego que cumple con los estándares de juegos modernos y aparte, optimiza lo ya establecido de la franquicia, por lo que es un título que deberás probar al menos una vez si estás dispuesto a tomar el desafío. Pero bueno, cuéntanos, ¿ya jugaste Metroid Dread? Y si es así, ¿cómo fue tu experiencia como jugador, nuevo o veterano? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y como siempre, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!